La imprudencia y falta de educación de la población en brindar el paso a las unidades de emergencia sigue siendo un problema constante con el que deben luchar los conductores a diario. Ejemplo de ellos es el accidente que se dio en la avenida Juan Pablo II cuando una ambulancia que se dirigía a traer un paciente impactó con un vehículo tipo pick-up que no se dio el paso a pesar de escuchar las sirenas encendidas. Bueno según el ticket de 911 era un paciente supuestamente electrocutado ahí en la entre 7 y 8 calles en Guamilito y íbamos para allá con sirenas y como veníamos circulina, sirena, el conductor viene manejando la defensiva y el señor ahí imprudentemente se metió y afortunadamente todos los daños materiales y yo que tuve un golpe, un estiramiento. De mi pierna nada más de los músculos pero no hay nada más, gracias a Dios no hay vidas que lamentar, gracias a Dios. Los paramédicos relatan este tipo de situación los viven a diario y a veces hasta ellos mismos quedan lesionados. Sí, fíjense que eso licenciada es falta de cultura vial, verdad, los que andamos en vehículos tenemos que tomar acción en eso y pues meditar que nosotros vamos a salvar una vida o de repente llevamos un paciente tratando de salvarle la vida y pues no todos entendemos eso pues y sería bueno que toda la ciudadanía pues por este digno medio pues tome esa reflexión, verdad. Piden a la población hondureña respetar las unidades de emergencia y atender ante el llamado de las sirenas. Para Noticias les informó Cristina Escobar.